Somos los brindos de California, detrás de cámaras del IREC, aquí nomás, como señores de Copacchino y Jales de Copaculian Y esos labios que están tan rojos Me vuelven todo loco, desgolpas y yo te provoco, anoche no quiero estar solo Yo te miré con tus tacones, tu caminada descompone, sin mencionar esa sonrisa Que mata y hipotiza Pero ya saben lo que es, llevar la luna a tus pies Haré todo por ti, mujer Te amo con todo mi ser Unis llora de enamorado Algo que yo siempre he soñado Enamorado como esclavo Y muero si no estás sola Que bonito este amor No cazan años ni dolor Como dije, este es un cuento En mi mente estás adentro Haré todo por ti, mujer Te amo con todo mi ser Que bonito es querer Pero un sueño solo es No cazan años ni dolor Que bonito es querer Gracias por ver el video.